Vienes, se acércate, mira, te sigue, no te deja. Es información, es actualidad, es opinión, es noticia. Es el tema del día, en segundos afuera. Qué bueno cuando los servicios nos hacen estar un poco más cómodos, nos hacen sentirnos atendidos cuando uno, más cuando es un servicio arancelado, cuando uno paga por un servicio. Tenemos una muy buena noticia para darles, para eso vamos a recibir, para charlar del estacionamiento medido, a quien es el director de Relaciones con la Comunidad y Derechos Humanos, área responsable del sistema de estacionamiento medido de la Municipalidad de Necochea, el señor Yamil Aedo. Bienvenido, Yamil, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Raúl, ¿cómo estás? Y Adrián, ¿cómo están? A ustedes, a la audiencia, muy bien decís. Con una grata noticia que veníamos trabajando hace como un año atrás, bueno, se realizó un convenio con lo que es el Banco Macro y bueno, ya el vecino va a tener la comodidad de hacer la compra del abono a través de la aplicación. Me encanta, me encanta. Y siguiendo con esta premisa, bueno, ya habíamos iniciado en esta línea ya con el WhatsApp y siguiendo con esta premisa que nos pidió el Intendente de poner la tecnología al servicio del vecino, bueno, yo creo que viene en esa línea y es muy cómodo para el vecino ya directamente hacerlo desde la aplicación y no tener que recurrir a ningún punto de venta, aunque vamos a convivir con un sistema mixto que el vecino va a poder acercarse al punto de venta si así lo requiere o si no directamente hacerlo por la aplicación. Claro, porque no todo el mundo está, a ver, por ponerle un mote de lenguaje cotidiano, ducho a la hora de poner la tarjeta de crédito de exposición de la aplicación también y poder pagarlo por ahí. Vamos paso a paso y ordenados, que es un reclamo que recuerdo, ¿cuántas veces te lo hicimos, Yamil? ¿Cuántos años charlamos de todo esto? Un millón. Cada vez que se acercaba el verano decíamos, bueno, ¿cuándo empieza el estacionamiento medido en la playa? Era la primera pregunta. Y la segunda era, ¿cuándo la comodidad en el teléfono? Hoy pagamos todo con QR y todo lo demás. Contame cómo es esto del convenio con Banco Macro y por qué se tuvo que hacer esto y después ya me pones en práctica de cómo va a ser a través de la aplicación. No, bueno, es un convenio que venimos trabajando, en realidad estamos dentro de este nuevo proyecto, está la municipalidad por un lado, el Banco Macro por otro y la Universidad de La Plata, que son los que diseñaron lo que es el estacionamiento medido, lo que es la plataforma SEM, se hizo una integración con lo que es el Banco Macro, el botón de pago, que es el MacroClick. Y a su vez, bueno, la gente a través de ese botón de pago va a poder pagar con cualquier tipo de tarjeta de cualquier banco, tanto débito como crédito. No es que porque dice Macro solamente, doctor, si soy cliente del Banco Macro, no. Cualquier tarjeta de cualquier banco la puede utilizar y pagar tanto con débito como con crédito. Ok. La verdad que era un pedido, sí, exactamente, con crédito, sí, sí, sí. Era un pedido, me imagino, del usuario, de la gente, que quería un poco más de comodidad a la hora de no tener que parar el auto. También estaba esto de, che, hace tres minutos me bajé el kiosco, ya tengo el papelito puesto en el parabrisas. Bueno, todas esas quejas y esas incomodidades se terminan a partir de ahora con esta noticia. Puedo cargar desde el celular, lo puedo hacer con crédito, lo puedo hacer con débito. Tengo entendido también que, ¿cuándo es que arranca en la Villa Balnearia, Yamil, el estacionamiento? El 15 de diciembre arranca en la Villa Balnearia y, bueno, ahí también vamos a incorporar otro pago que ya lo estamos terminando, que es a través del QR. A ver, a través de la aplicación, el vecino o el turista va a poder cargar abono, la cantidad que quiero, para hacer un cargo puntual de una hora que vale 100 pesos hoy en día, o si no puede cargar, no sé, yo estaba viendo recién que me llegó una notificación que hay personas que cargan de a mil pesos, una vez que ponés la tarjeta, cargan a mil pesos, te lo queda acreditado, vos lo activás cuando va al centro y lo vas desactivando. También por la aplicación podés pagar la multa, si te olvidás y te salta una multa, bueno, vos ponés la patente en buscar patentes, en buscar infracciones ponés tu patente y si está la multa te da la opción también de pagarlo a través de lo que es la aplicación, como así también comprar abonos de 3 y 7 días. Contámelo del abono que me parece importante. A ver, ahora quizá ande algún turista dando vuelta que haya quedado este tremendo fin de semana veraniego que hemos tenido, pero me parece también que está bueno que el necochense sepa, a la hora de ayudar que seamos embajadores en todo, en recomendar un buen lugar para ir a comer, en recomendar un buen sector de la playa y en decirles, che, cuando vayas a la Villa Balnearia, fíjate que te van a estar cobrando esto, pero está bueno que este verano pusieron un abono, ¿cómo es lo del abono? Vengo por 5 días a Neco, por ejemplo. Sí, tenés abonos de 3 días y de 7 días. Ok. Esos son los dos paquetes que vos podés comprar. Una vez que cambias eso, ya está, te olvidás del problema del estacionamiento medido. Mucho también, nosotros, bueno, también te voy a contar que a partir del 15 de diciembre cambia el horario del medido. Nosotros, digamos, casi todos los años se hacía de 9 a 21 y nuestra vez va a ser de 11 a 23. ¿De 11 de la mañana? A 23 horas, se corre dos horas para adelante. Exacto. También fue un pedido de los vecinos, porque obviamente vos llegabas de vacación y te tenías que levantar a las 9 de la mañana, cargar el medido y era todo un trastorno. Bueno, también nosotros lo hicimos pensando en el turista que viene y obviamente no te querés levantar temprano, querés seguir durmiendo un rato más, bueno, va a poder hacerlo y a su vez tener la disponibilidad de cargarlo por la aplicación y también se va a incorporar en cada una de las pantallas, tanto del centro como de la playa, la opción del QR. El QR solamente te va a dejar cargar carga puntual, digamos, podés cargar hasta 13 horas. Carga por hora, claro. No podés hacer todo lo que sí podés hacer con la aplicación, digamos. Ok. No podés comprar paquete y por el QR, por ejemplo, no se puede comprar paquete, no podés pagar multa, sí por la aplicación. Por el QR solamente carga puntual. Claro, pero venís un domingo, no sé, me imagino un turista de la zona, vengo un domingo. Sí, cargás 6 horas. Exactamente, me voy a la playa tranquilo que tengo el estacionamiento medido puesto. Así es así, la verdad que ha sido, nosotros estamos monitoreando continuamente cómo lo va utilizando la gente. En realidad hay que decir también que acá en el centro solamente el 40% utiliza la aplicación, nosotros lo que queremos es que la utilice mucho más gente en la aplicación y el resto hay que hacer cargo puntual en lo que es los puntos de venta, que también en la playa van a estar, como en el centro como en la playa, la gente va a poder elegir entre los dos sistemas. Sí. Nos parece seguramente en la playa se utilice mucho más la aplicación o el pago por QR porque la gente lo que quiere es irse al agua. La rapidez, claro. Sí, sí, con calor, todo, tenés que hacer una cola, un kiosco, te querés morir. O sea, llegás a la playa y querés bajar a la playa directamente. Exactamente lo que... Sí, decime. No, te iba a consultar el tema de los rangos, las calles en las cuales se va a estar cobrando estacionamiento medido en la Villa Balnearia. Sí, 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 de las dos a las diez, en la misma cuadrícula que el año pasado no aumentamos nada de dos a diez y de ochenta y nueve a setenta y nueve. Ok. Y es lo que es el pianito del medio hasta las setenta y cinco. Nada más, es lo que siempre está. Sabés que en este fin de semana, Playero, también me tocó bajar a la arena, vehículos cuatro por cuatro en algún momento se cobraba la bajada. Este año se va a cobrar, no se va a cobrar, porque también era a través de la aplicación del estacionamiento medido. Sí, no, 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 eso no está contemplado. Al momento no, no, eso no va a pasar en esta temporada. No sé si más adelante decidirá el Ejecutivo aplicarlo. Al momento no, solamente se va a cobrar el estacionamiento medido. Normalmente, en la parte de lo que es la cuadrícula que te indiqué recién, también, obviamente, que a partir del primero de enero sube el estacionamiento medido a ciento cincuenta pesos. Hoy el valor de cien sube a ciento cincuenta. Cien pesos. Sube a ciento cincuenta a partir de, a partir del, ya está en la fiscal impositiva, a partir de lo que es el dos de enero, el primero feriado del dos de enero, ya va a estar ciento cincuenta pesos. Pero bueno, obviamente que venimos trabajando ya, haciendo un trabajo de campo, obviamente que se va a trabajar con todo, con, como vos decías recién, darle la comodidad al vecino y al turista. O sea, vamos a hacer un trabajo de campo en los hoteles, en todos los lugares donde el vecino para, si tiene el QR disponible y no tiene que ir hasta un bar. Digamos, llega el vecino y el del hotel ya tiene que tener el QR, decir, che, mirá, acá te cobran medido. Esto es así. Me encanta. Digamos, darle la comodidad y ser, como decís vos, multiplicador de esas buenas acciones. Yamil, me meto en tu reunión grupal, porque también sos el titular de Recursos Humanos, me imagino a todos los chicos, chicas que van a estar controlando que sea el estacionamiento medido tanto en la Villa Balinaria como en el microcentro aquí en la ciudad. Hoy en el microcentro, dejame este punto claro, ¿sábados es por la tarde que no se cobra? Exactamente, sábado por la tarde, se cobra solamente sábado, hasta la una de la tarde se cobra, después el sábado a la tarde es libre. ¿Y esto en verano sigue? No hay estacionamiento medido en el centro. Sí, sí, en verano sigue. En verano sigue. No en la playa que va de lunes a lunes, de 11 a 23. Exactamente, de 11 a 23, nosotros ya estamos capacitando a los chicos, vamos a tener 22 chicos, de los cuales 12 van a ser inspectores, son los que van a trabajar conmigo durante toda la temporada, así que ya estuvimos hablando con los chicos, estuvimos haciendo las pruebas, contándoles cómo es el trabajo, obviamente siempre la hospitalidad y el buen trato con el vecino, con el turista. Ah, eso es vital, Samir, menos mal que hiciste referencia a eso, porque llega un momento que hay como, viste que entre el usuario y el que controla hay como una distancia de, ¿me querés cobrar la multa? Y yo entiendo que debería ser un servicio de asesoramiento de parte del inspector que te diga, che, poneste el estacionamiento que si no me va a quedar otro que cobrarte la multa, digamos, con esa buena voluntad en el diálogo. ¿Cuál es la orden que le bajás a los chicos y chicas que estén controlando? ¿Cuál es el tiempo de tolerancia que encuentran un auto, escanean la patente, ven que no están con el estacionamiento medio activo? ¿Cuál es la tolerancia? La tolerancia es entre 15 y 20 minutos, o sea, el controlador pasa, deja el papelito y tiene que pasar dentro de los 15 a 20 minutos. Que es un tiempo prudencial en el cual vos podrías estar cargando estacionamiento. Exactamente, si no cargaste, obviamente, el sistema habilita que te multa el inspector que pasó por ahí, pero también nosotros venimos trabajando con otra idea también de que, de usar también un poco el sentido común, si nuestros controladores, inspectores, están viendo que mucha gente está bajando valija en la puerta de un hotel, o sea, seamos un poco más tolerantes más tolerantes, sino para acercarse, avisarle, mire que usted es medido, que esto que es el otro, no, esperar que bajara la valija y pase a inmultarlo. Y ya venimos trabajando con eso, de que la hospitalidad tiene que venir también de parte nuestra, o sea, la gente, sí, está el cartel que dice que es medido, está bien, pero bueno, nosotros también tenemos que contarle cómo es el sistema, de qué se trata, un montón de cuestiones que por ahí venimos trabajando ya desde la temporada pasada con el buen trato con el vecino, digamos, cuidar al vecino, obviamente, en el coche, y cuidar al turista que viene y nos visita, obviamente, para que vuelva a venir. Bien, otra duda más, y me voy sacando, estamos charlando con Yamil Aedo, estamos charlando de estacionamiento medido, con esta te despido, Yamil. Duda sobre vecinos frentistas, ¿existe hoy en la, si se quiere, en la ley de estacionamiento medido algún tipo de... La ordenanza, sí. Sí, la ordenanza, bien hacer, claro, está bien porque es municipal. Sí, sí. ¿Algún tipo de eximisión de pago de estacionamiento medido por ser frentista? No. No, no, no existe. Si bien yo vengo trabajando en un proyecto para eso, porque en realidad, obviamente, vos vas a cualquier lugar de, cualquier lugar de, no sé, va a Mar del Trata, te toca vivir justo en donde está, bueno, tenés que pagar el estacionamiento medido, aunque esté enfrente de tu casa. Obviamente, está bueno, no, no está bueno, pero bueno, es así, la ordenanza sí lo indica que si estás en estacionamiento tenés que pagar. O meter el auto dentro del estacionamiento, yo vengo trabajando en eso, en eso, pero bueno, todavía no hemos podido avanzar, pero sí, cualquier vecino que, o frentista, o lo mismo pasa con los comercios, que está dentro del medido, tiene que pagar el estacionamiento medido. Y el proyecto, esto aclaramos, atención a toda la gente que está escuchando, esto es un proyecto. ¿De qué va el proyecto? ¿Será una eximisión a costo cero? ¿Será una baja en el importe? ¿Cómo lo ves a eso? No, la idea es eso, ir trabajando en ver si se puede, digamos, si se puede, a ver, ¿qué nos pasa en el centro? Hay, por ejemplo, muchos lugares donde hay estudios jurídicos, que hay, no sé, cinco contadores, cinco contadores. De última, hacer un descuento de X cantidad, 20, 30%, y si nos pagan todo el mes, bueno, sería el descuento para eso, bueno, entonces, ¿qué hay? Sí, yo, mira, en esto me meto y ya te doy mi opinión personal. Digo, cuando hay una explotación de la propiedad, en este caso un estudio jurídico, un negocio, yo creo que hasta está bien, no sé, yo, por ejemplo, no puedo estacionar acá abajo de la radio porque hay estacionamiento medido, pero bueno, hay una explotación comercial del medio. A lo que voy es cuando uno vive en ese lugar, es más complejo porque vos decís, che, yo vivo acá, ¿dónde querés que estaciones? Es un poco el planteo, ¿no? Sí, 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 obviamente, viene por ahí, pero bueno, lo que te voy a decir, la idea del proyecto, en principio, lo que yo estoy pensando es hacer eso, alguna rebaja o ver cuántos frenetistas hay, hay un trabajo que hay que hacer, un trabajo de campo importante y ver cuántos, realmente, cuántos frenetistas hay dentro de la cuadrícula de estacionamiento medido y ahí empezar a trabajar, y bueno, venimos trabajando en una idea de eso, bueno, pero todavía no hay nada en concreto, te digo más o menos el punteo que yo he hecho de lo que se podría hacer. Es una buena noticia, esta entrevista tiene que ver con la nueva posibilidad que te da la aplicación del SEM, del Servicio de Estacionamiento Medido en la Ciudad de Necochea, ya podés pagar con débito, ya podés pagar con crédito, además se va a agregar un código QR en todas las pantallas que anuncian dónde hay estacionamiento medido para que vos puedas habilitar un pago, en este caso va a ser solamente por horas, a través del pago con QR. El 15 de diciembre comienza el estacionamiento en la zona de la Villa Balnearia, no solo vas a poder comprar por horas, sino paquetes turísticos, que yo creo que el turista va a ser el que más va a comprar en esa zona de Villa Balnearia de 3 o 7 días. Son, te iría, todas buenas noticias, Yamil, la que dimos en el día de hoy, así que te lo agradecemos. Bueno, también aprovecho también para indicarle al vecino y al turista que vamos a estar ahí dentro de la Secretaría de Turismo, por si en algún momento, no sé, pasa algo con la aplicación, se traba alguna cuestión, estamos disponibles también acá en nuestras oficinas de 8 a 15 horas, invitamos a cualquier vecino que por ahí tenga algún inconveniente o no sepa cómo utilizarla, estamos acá, hay ascensor en la oficina, así que puede venir el que necesite y nosotros, bueno, lo vamos a instruir de cómo utilizarlo y así también vamos a estar en la Secretaría de Turismo, ahí va a estar nuestra oficina, también se puede acercar allá si tiene alguna duda, no tenemos ningún problema en resolver el inconveniente que tenga. Yamil, te mando un abrazo grande y gracias. Bueno, abrazo, chau, chau. Yamil Aedo, encargado, el coordinador del estacionamiento medido en la ciudad de Tenecochida, varias noticias para desarrollar, nuevo pago con tarjeta de débito y crédito, la aplicación podrás escanear también a través de las pantallas el código QR y vas a poder pagar desde allí el estacionamiento medido, a partir del 15 de diciembre empieza el estacionamiento medido en la Villa Balnearia y atención con este dato, ya no es a partir de las 9 de la mañana, sino que va a ser desde las 11 de la mañana y hasta las 23, se corre 2 horas, no es que se reduce 2 horas, sino se corre para adelante 2 horas, antes era hasta las 9 de la noche, ahora va a ser hasta las 11 de la noche. Noticias, tema del día que tiene que ver con la llegada de la temporada de verano 2024.